Todo bien, todo bien ¡Salud, cipuja! Hacerle caso al Manolo, hacerle caso al Manolo ¡Sana! ¡Vean, hasta para todos vosotros y vosotras! ¡A tope! Verano del 86 Que no se la sepas que no tiene ni puta idea de nada Verano del 86 ¡Vean, hasta para todos vosotros! Ahí está, Gorka Y está blanca en las seis ¡Vean, vean, vean! Ya consigo el japon El andar la policía Suenan los tígates ¡Vean, vean! ¡Vean! 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 Una feina hecha escuchada Sabián no hace nada Por la canción ¡Vean! ¡Vean! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!